Los habitantes de la comuna 9 en Buenos Aires ya cuentan con el nuevo punto de atención CEDESO que además los acerca a toda la oferta de la administración municipal. Allí los emprendedores tienen acceso al acompañamiento para el desarrollo de sus marcas. Emprendedores de Medellín destacan la importancia del acompañamiento que reciben para el sostenimiento y desarrollo de sus marcas. Me ha llevado a unos niveles comerciales que yo no esperaba. Me ha enseñado a dejar ese miedo a vender. Yo sabía que los productos eran buenos porque a la gente le gustaba y me los pedían. Pero el miedo a salir, a vender, a ofrecer mi producto, el CEDESO me ha enseñado a llevar eso más allá de lo que yo esperaba. El acompañamiento incluye temas de marca, jurídicos y de marketing, entre otros. Comencé con unas salsitas que tenía en unas bolsitas plásticas. Me acerqué al CEDESO por recomendación de una amiga. Acá me guiaron para el desarrollo de la marca, para el desarrollo de empaque de producto, la comercialización. Me llevaron a ser unos diplomados en herramientas gerenciales, en mercadeo. La atención será los días lunes y miércoles, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en el Sena de Buenos Aires. Aquí los van a acompañar, estructurar su modelo de negocio, identificar su propuesta de valor, mirar su nicho de clientes, cómo vender, aprovechar diferentes canales. Un emprendedor está sin fin de necesidades en términos financieros. Durante el 2020, CEDESO atendió más de 600 emprendedores, de ellos 70 fueron de la Comuna 9, los cuales estaban siendo atendidos en Villahermosa.